Ciencia para los peques, con juguetes mi alegría. Con mi primer juego de química, experimenta de verdad. Conviértete en todo un científico descubriendo sustancias misteriosas. Y con mi primer laboratorio, ten una gran aventura científica en compañía de tu familia. Mi primer juego de química y mi primer laboratorio son juguetes mi alegría. Con juguetes mi alegría, aprendemos y jugamos.